¿Aquí también hay un creador que hay un gran, que tiene un gran deseo? Por supuesto. Bueno, vamos. Un creador tiene un gran deseo, amor. Un creador tiene un gran deseo, amor y paz. Más rápido, ¿verdad? No, no más rápido. Otra vez, como... Más que dos líneas, ¿no? Un creador tiene un gran deseo, amor y paz. Amor y paz. Un creador tiene un gran deseo, un creador tiene un gran deseo. Un creador tiene un gran deseo, paz. Más de amor Más de amor